¿Qué son las tecnologías de información? Bueno, las tecnologías de información se refieren a todo lo que tiene que ver con hardware, software, servicios que colaboran con las empresas para generar un ambiente informático que les permita procesar más rápido su información, entregar datos a sus empleados, a sus clientes y difundir, obviamente, los productos y servicios de esas empresas hacia el mercado. A nivel de tecnologías, esto se ha convertido, digamos, en un cambio en el open source respecto a las tecnologías tradicionales que tienen que ver con el advenimiento de la comunidad entregando código y empresas como Red Hat convirtiendo ese código en un código usable por las empresas. La gran ventaja de las tecnologías open source tienen que ver con que hay una enorme cantidad de desarrolladores, la comunidad, como nosotros le llamamos, aportando código. Entonces, hay dos beneficios importantes. El primero es la innovación. No se puede competir contra miles de personas desarrollando código. En el formato tradicional, que es una empresa con un grupo de desarrollo desarrollando código para un propósito, aquí esto se multiplica por miles de desarrolladores entregando innovación. El otro aspecto es cuando hay problemas en las tecnologías, tanto de hardware como de software, siempre ocurren dificultades, inconvenientes o problemas. La solución de esos problemas, nuevamente, es mucho más simple y más rápida cuando estos problemas están expuestos a la comunidad y a través de ahí provienen las soluciones. En América Latina tenemos una gran comunidad de desarrollo open source que provee código, no solamente para Red Hat, sino a nivel global. Y te diría que es uno de los lugares donde se busca más recursos por la capacidad intelectual y la tradición que hay en desarrollo. Tú tienes bolsones, digamos, de desarrollo importantes en China, en Rusia y en Latinoamérica. Distintos países, México, Brasil. Entonces, en este caso, América Latina no está detrás para nada en términos de desarrollo open source y hay un interés por parte de las empresas de adquirir estas soluciones. En términos de tecnológicos, Red Hat tiene ofertas para el mercado mundial, en particular aquí en México, que tienen que ver con la evolución del mundo de las aplicaciones. Aquí en México hay una enorme cantidad de aplicaciones que se denominan legacy, no aplicaciones que vienen del pasado tecnológico de las empresas, que hoy en día tienen que ser portadas a un ambiente cloud. En ese formato estamos trabajando mucho con las empresas para colaborar en lo que es denominado y es muy utilizado, que es el tema de transformación digital. ¿Qué es el tema de transformación digital? 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 ¿Qué es el tema de transformación digital?